La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen paquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar Bien amigos y ahora vamos a referirnos al remate de Cabaña Curacó Cabaña que ofrece reproductores nacidos y criados en el Caldenal Pampeano Y que se realiza de paso esta subasta dentro del Caldenal Este campo está ubicado al oeste de General Hacha En la provincia de La Pampa con reproductores por supuesto Completamente adaptados para producir en esta región Por lo tanto pueden producir en cualquier parte del país El 5 de octubre es la subasta a través del martillo de Néstor Hugo Fuentes Aquí algunos adelantos de lo que se va a vender ese día Bueno Gabriel, sí, la verdad que es el producto Es el fruto de todo un año de trabajo La hacienda está llegando a su punto máximo de preparación Lo que estamos viendo son vacas PC, paridas y vueltas a preñar Es un producto que año tras año lo venimos presentando Y venimos afinando los detalles para que cada vez sean más útiles en los campos donde van a trabajar Esto es una garantía de fertilidad y de precocidad diría, ¿no? Sí, sí, la verdad que es una modalidad que hace un par de años ya que se viene ofreciendo Año tras año vuelven a buscarla Así que tratamos de poner módulos chicos de 5 vacas con 5 terneros En este caso son machos En su gran mayoría los productores los llevan Los recrían en sus campos de producción Y la mayoría de sus terneros terminan después como reproductores de ellos mismos Lo que sorprende es que este remate, yo diría como tónica general, ¿no? Es un remate donde hay una mercadería ya muy especial para centros genéticos, para cabañeros Pero también para productores comerciales, ¿no? Por ejemplo, ¿quién podía dudar de la funcionalidad de estos toros con semejante arco de costillas? Me refiero a los puros controlados Es decir, un remate casi diría que para toros bolsillos Sí, siempre el objetivo de la empresa y de la cabaña Fue crear un remate que se pueda atender, por llamarlo de alguna manera A todos los que vengan a adquirir un reproductor Ya sea desde un centro genético hasta un productor zonal Desde los más chicos de nuestra zona A todos los atendemos de la misma manera y con el mismo respeto que se merecen todos Y en función de eso trabajamos año tras año Y tratamos de ofrecer un producto que le funcione Y si hay algo que no funciona tratamos de corregirlo Lógicamente hay muchos aspectos a corregir todavía, pero se ha avanzado mucho Y este remate va a ser aquí en el propio establecimiento Que me parece interesante que la gente se allegue A ver en qué condiciones se crían, ¿no? Digo, las condiciones ambientales Cualquier persona que sepa ser observador y mire un poco el paisaje Va a entender de qué estamos hablando, ¿no? De la rusticidad del medio ambiente Sí, siempre hacemos hincapié en lo mismo Invitamos a todos los que se quieran llegar, como bien decís A revisar la hacienda, se ha hecho una reunión de campo unos días atrás Y vino bastante concurrencia Tenemos la confianza que un reproductor nacido y criado acá Se va a desempeñar de muy buena manera en estos campos que son duros, extensivos Y si viene gente de la zona mixta o agrícola Con más razón, sabemos que en esos tipos de campos Los toros van a tener un excelente desarrollo Muchos de estos toros van a parar, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, ¿no? Sí, viene gente de Mendoza De Mendoza viene gente de zonas bajo riego Que bueno, por ahí las condiciones son bastante favorables Y también viene de zonas de secano Donde son condiciones muy duras Campos muy extensivos y con aguas malas Y la verdad que los toros se han desempeñado perfecto El 5 de octubre, entonces Que es sábado y el primer sábado de octubre Como es tradición para Curacó Se va a realizar este remate ya ¿Qué número de remate es? Hay una larga historia, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ya han pasado varios El vigésimo cuarto Comenzará este sábado 5 de octubre Tipo 10 de la mañana Lo esperamos a todos A los que nos quieran acompañar Se abre una puerta de la estancia para que nos acompañen Tipo 11 de la mañana, más o menos Está previsto el remate de toda la hembra pura controlada En el ring de venta Pararemos después un rato para almorzar Hasta las 1.13, 13.30 Y después por la tarde Se va a hacer en el ring de venta nuevamente Todo el macho PC Y todo el pedre completo en el ring de venta nuevamente O sea que no se vende en los corrales la hembra No, no Por eso lo aclaro Porque hay años que lo hemos hecho acá en los corrales Y por una cuestión de comodidad Y ya que tenemos un ring tan bien preparado Pasamos todo por pista Entonces la gente está un poco más cómoda En el confort Y podría haber viento O lo que sea Que la gente va a estar muy cómoda ahí Y también, por qué no Hay que decirlo Disfrutar de un buen asado, ¿no? Totalmente Eso no puede faltar Los invitamos a que nos acompañen A compartir un buen asado A compartir un día de ganadero Y bueno Y charla entre amigos La verdad que un placer estar aquí Germán Felicitaciones por la hacienda Bueno Gracias a vos Gabriel Por acompañarnos una vez más Sí, esto es lo que se va a vender el 5 de octubre En la cabaña Un lote de vacas paridas Medio diente Un poquito más Paridas y preñadas Es una categoría que Muchos clientes Lo vienen a buscar Porque lleva un ternero O una futura madre Para su plantel Bien, ¿qué más se va a vender? Hablarnos de, por ejemplo Del toro de cabeza ¿No? Es un hijo de serrucho Exactamente Es un hijo de serrucho Es un toro Que está cumpliendo los 3 años Destacado padre Creo que es un toro Para algunos productores O alguna cabaña Que lo quiera incorporar A su plantel Creo que es un toro Muy destacado Después tenemos también Un hijo de efective Que es para facilidad de parto Un toro muy De buen tamaño Buen volumen Y después también tenemos Unos toritos Para vaquillonas De 18 meses 20 meses Ahí están los toritos En esa edad Y después Unas 180 vaquillonas preñadas Aparición Primavera Y Una vaquillona parida Que va a estar también Con su ternero al pie Alrededor de 50 A 60 vaquillones Es una oferta realmente abundante ¿No? Es un remate grande Sí, sí Como todos los años Se trata de mantener La misma cantidad O quizá un poquito más Tratar de De ir agrandando De a poquito ¿No? Ajá ¿Qué día es el remate? Es el primer sábado de octubre ¿No? Sábado 5 de octubre Sí Primer sábado de octubre A través del martillo Néstor Hugo Fuentes Del martillo Néstor Hugo Fuentes Como siempre Desde hace 14 años Que nos viene acompañando Y bueno Invitamos a todos los productores Amigos A pasar un hermoso día A campo Y que vengan a elegir Sus reproductores Hay una torada impresionante Para aquellos productores Exigentes El puro controlado Es para destacar Por su volumen Su calidad Y su mansedumbre Que es una de las cosas Que veníamos Que nos venía Por ahí comentando La firma martillera Pero este año Creo que se ha superado Ese pedido Tanto de los productores Como de la firma martillera Muy buena mercadería Felicitaciones Ramón Muchas gracias Gabriel Medanos Monte y Guadal No apure amigo El caballo Que se le puede aplastar Emilio Mitre Lo supo Cuando no pudo llegar Como de la firma martillera Tu no pudo llegar Pero esa cosa No apure En la firma martillera No apure Que se le puede al Que se le puede aplastar En la firma martillera